Música Predicciones como estas, el terremoto que arrodilló a Chile, el atentado a las Torres Gemelas, la clasificación de la selección chilena al mundial 2014, pusieron en los ojos del mundo a don Efraín Barrasa, conocido como el Mago Jean. Esas predicciones ahora quedan para el recuerdo, pues en horas de la noche de lunes, el famoso Mago Jean se despidió de este mundo. A sus 67 años, don Efraín padecía de enfermedades que complicaron su salud, postrándolo en la cama de un hospital. Fue ayer a las 23.20 horas de la enfermedad del seno, es una enfermedad cardíaca, eso lo llevó a la cura. Él ya venía padeciendo un poco de presión arterial y en los últimos meses no se le podía controlar. Pero la muerte no era un tema de preocupación para el Mago Jean. Él la tomó con una serenidad de lo que venía, con una certeza de lo que le esperaba. Tuve, yo le hice la broma en algún momento, cuando salió a finales de febrero, papá se acabó el Mago Jean, no hijo, le estoy muriendo. Según su esposa, la última predicción que hizo fue la de su propia partida. Lo único que él sí estaba seguro que cuando fuimos a visitar a nuestra hija a Washington, él me dijo que íbamos a verla porque era la última vez que iba a ver a su hija. Y fuimos a ver a un hermano a Los Ángeles también porque dijo, no lo volveré a ver. Doña Amelia recuerda con mucha nostalgia los últimos días que compartió con el Mago Jean. Yo le decía, cerra los ojos, si tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo, y me lo cerra. Dame un beso, me lo dio. Y ajá, hoy me vas a dar otro, me lo dio. Aunque el Mago ya partió de este mundo, ha dejado varias predicciones por cumplirse este año, como la de un fuerte terremoto que sacudirá las tierras salvadoreñas y traerá luto y dolor. Con su partida, a su familia no le queda más que atesorar los mejores recuerdos de Don Efraín Barraza, el Mago Jean. Como un hombre alegre y amante de los medios de comunicación, así será recortado Don Efraín Barraza, mejor conocido como el Mago Jean. En San Salvador, José Méndez, Código 21.